Dios, pero que demonios ha pasado, si antes esto me quedaba normal, que demonios, tanto he crecido que parezco un pudo heiperman Muy buenas chavales, caramelo, bueno caramelo no, caramelo dopado, no se que demonios le ha pasado a la sudadera, no se si es que han cogido o es que, no se, son diferentes tallas Que demonios, vale, os lo explico, me acabo de poner esta sudadera, vale, que es la que me regalaron los de R.C. Zlatan, del tachancaquito guapo pirulo Y nada, que pasa, que tenía dos, yo pensaba que las dos eran iguales, pero parece ser que no, una de hecho era para Kirsa, vale, y de hecho se la di, y le di parece ser que la mía Y me he quedado con la chica, Dios, pero que es esto, está un poco petado, en serio, está demasiado apretado, no me engañaros, está muy apretado, así que no me lo voy a quitar porque hace un frío el carajo Pero bueno, mi gente, claro que sí, muy buenas chavales, he hecho de nuevo la intro, sí, sí, ya la he hecho, me cago en 10, estoy despistadísimo Hoy toca un reaccionando a jugadas de suscriptores, si queréis mandar algún que otro correo es a mejoresjugadascaramelo.com Saldrán ahora en pantalla todas las reglas, y sinceramente me las voy a quitar porque me aprieta que te cagas Y nada, le diría a Kirsa que me dé la mía, que yo le doy esta, porque sí, parece ser que esta es más pequeña, porque ha sido probármela y he dicho, ¿qué cojones pasa aquí? Pero bueno mi gente, si os preguntáis, Carmelo, ¿por qué no has subido todos los lunes o los viernes? No me acuerdo que día era Como dijiste hace un tiempo, pues porque estuve en Canadá, luego estuve sin tiempo para grabar y todo eso, pero bueno, ya por fin tenemos los reaccionando Así que mi gente, ahora que sí, vamos a darle cañita a estos reaccionando, pero antes obviamente pedir un buen retito de likes ¿Cuántos? Mínimo, un reto de 3.000, no, 3.000 no, si pongo 4 con los dedos que son 4.000, un reto de 4.000 likes para seguir con esta serie reaccionando a vuestras jugadas Así que venga, esos likes arriba que yo los vea, y ahora sí que sí, vamos reaccionando a vuestras mejores jugaditas El primer clip de hoy es de Jesús Castillo que dice, soy platino, juego de la caca, jaja, no te burles, es trabajo honesto Saludos bro, pues vamos a ver qué tal, compañero, no voy a reírme, espero, la verdad, no me voy a engañarte Subimos un pelín el volumen, Dios, la edición, eso sí, ¿en qué calidad está? Está muy baja calidad Sí, se ve un poco como el culo, eh, no me voy a engañarte Pues se ve como el orto, no me voy a engañarte Muy bien, muy bien, muy bien esas jugaditas Vale, volumen Tengo ya más repetida la canción No se incorpora tal forma la juega porque no se ve ni lo, no se ve nada, se ve muy... Compañero, métele esas calidad a tope y me déle ese Full HD a tope Creo que es, eh, sí, es PC me parece Mira el perino para ir lo dando, tú como estás esperando a que venga mi padre para que lo saque Más al lado Vamos a tope, amigos, a tope Vale, ahí se nota, pero se nota tela, que se ha puesto a parar el grabador No sé si estaba con el Shadow Play o algo Pero se nota que ha matado a ese y en plan, ah, ya está, venga, pues lo grabo Voy a estar ahí, hermano Madre mía, el mozito es ahí parado y nadie va por él Ok, lo he dicho, calidad de... Mira, en este caso te lo voy a dejar porque no se te ha ocurrido así un poco más el montaje Pero si no, por el tema de calidad de vídeo, en plan, uff Es que se ve un poco como el culete Vamos a para el siguiente, que en este caso es el número 2 Y dice, Caramelo, son tres jugadas, ya están editadas Si quieres ver más jugadas, te dejo el canal Bueno, vamos a ver qué tal Son dos minutos de vídeo para tres jugadas Ya he visto al principio, he dicho Hostias, podrías haber editado un pelín más Porque, por ejemplo, de aquí hasta, literalmente, ver, compañero Esos tres o cuatro segundos, pues los podrías haber quitado, sinceramente Mira la bala, tú ahí, todo bugea ¿Ves? Pero vamos a ver, compañero ¿A qué le ves tú esto de editado, compañero? Ha pasado treinta y dos segundos y acabo de hacer... Venga, ese sí, venga, muy buena Joder, pues, a ver No me voy a cañarte No me voy a cañarte Me esperaba algo más Ha visto a uno, la ha disparado Ha visto a otro y la ha matado Pues actaría A ver, buen secuatrito, tú A tope Se ha cañado, compañero, tú Tú en la izquierda, ¿no? No, sí, encima activa Con todos los huevos, claro No, sí, encima La madre que me parió Me cago en mi rata india ¿Qué cojones? A ver Te voy a decir una cosa A nivel de edición El tema de las transiciones y tal Está chula, ¿vale? Porque además en cada nueva En cada nuevo top, por así decirlo Pues mira, hay una musiquita nueva Está guay, está detenida Sí que es cierto que igual los clips son demasiado Por ejemplo, aquí Desde que empiezas Hasta que ocurre la acción Si hay sus mejores jugadas O mejores momentos ¿Veis? Es media hora, literalmente Buscando, ¿vale? En plan Si es un mejor de jugadas Un highlight, por así decirlo Eso, mejores momentos y tal Deberías ir más a saco Esto ya como recomendación ¿Vale? Porque por ejemplo Son tres clips Por así decirlo Pero son dos minutos de clip ¿Vale? Y ya está Estoy un poco de momento Uf, abrumado La decepción Hermano La decepción Vale En este caso estamos con Outsky Por cierto Yo el tema de los clips Ya tienen que ser unos clips Muy, muy, muy malos En plan que no se vea bien Pero en plan que se vea como el culo O se escucha como el orto Para que no los ponga ¿Vale? Yo actualmente veo todos ¿Vale? Así que vamos allá En este caso es de Outsky Como acaba de decir Outsky Y vamos a ver Vamos a ver que tal Esta es jugador de LBRB Es de Xbox Si mal no recuerdo Vale Me ha gustado ¿Veis? Por ejemplo Es algo inusual Entre un momento y otro Hay una buena transición Qué buena onda Me refiero Entre un clip y otro En plan No pase demasiado tiempo Literalmente es nada Mata uno Pa Al siguiente Eso por la verdad es que mola A nivel visual es bastante guay Vas a dar un poquitín más de voz ¿Veis? Bastante bueno Entra el tío al punto con un clave Se carga 3, 4 No sé si han sido al final 5 Un es Pero de repente Pa Al grano ¿Ves? Hace una pequeña transición En el momento en el que Entra al punto Tiene una granada Y venga Acción ¿Ves? Esto sí es mucho más agradable Compañero Ole ahí Compañero Ole ahí Se hace mucho más vistoso Se hace mucho más llevativo El seguir viendo el vídeo completo ¿Veis? Un Prefire bastante bueno Un Predix bastante Hostia Bastante interesante No sé si Vale ¿Ves? Si sigue a por él Pero sigue habiendo acción ¿Vale? Lo tiene delante Vale Vemos que va a full Prefire Por lo que estoy viendo ¿Ves? Pues ha sido interesante ¿Vale? Ha jugado muy agresivo Pero hostia Se ha visto ese Ole Más editado Fíjate No tiene tantas cosas como el otro El otro tiene musiquita Transiciones Este no tiene nada Pero sí Hostia Este me ha gustado Muy entretenido Vamos a para el cuarto A ver Dice Es de Becerril Dice Caramelo te sigo desde hace mucho Y la verdad que querría Esper si reaccionabas a este vídeo Es mío solo Que no sé Cómo enviarte La otra vez Es donde un amigo Se encuentra con Bleach Y también tengo un 1 vs 5 Con la Scorpio Bueno compañero Menos chachera Y más chochoro Vamos a darle callita A ver qué es lo que ocurre por aquí ¿Vale? En este caso dice que no es En ese momento Cell sintió el verdadero terror Es bueno Dragon Ballto Vaya bendita la ha hecho el cabrón Vaya bendita la ha hecho el amigote Con amigos así quien quiera enemigos ¿Sabes? Bien Tenemos en este caso otra jugadita Que es Dice por aquí Un spawn pick Me gustaría ver Me gustaría saber Si ves el clip Tu opinión Me ayudarías mucho Eres mi youtuber favorito de R6 Me encantan tus vídeos Muchas gracias Eternal Killer Que eres Josué Por lo que veo por aquí Vamos a ver qué tal Hola Pues toma Para tu casa Pues a ver Como jugada en sí Pues bueno No es demasiado vistosa Así que es cierto que el clip Es bastante chulo A nivel de Hostia le pegas un buen guantazo al tío ¿Sabes? En plan venga Amigo a tu casa Para que sigas pactando Siguiente clip Hice por aquí Adria Rosa Espero que te guste Y a ver si nos salta el copi ¿Qué significa eso? Que adiós al sonido Cuando alguien ya te advierte Que igual te salta el copi Es que te va a saltar Si o si ¿Vale? Si no no te hubiera dicho nada Vale La canción es la de Na 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 Típico tiktokero ¿Vale? De toda la vida ¿Vale? Y vemos que está en Xbox Hay mucha gente que juega en Xbox ¿Eh? Bastante además Mira el tío Está con un reclutilla ahí Ay recluta Te van a cambiar por completo A mí me gusta sinceramente Como va a hacer ahora El tío va a tope Pero escucha Va a tope Pero sin cabeza Va a correr de un lado para otro A tope No sabía dónde está Pero él sigue para adelante Sigue para adelante Bueno pues ok No está nada mal Ah vale que es más tiempo Vale más jugada Mira tú Eso sí A ser verdad estaba la isla Bueno no A ser verdad estaba el equipo Porque han pasado solamente 30 segundos Si es casual Que no Bueno si obviamente es casual Entonces han pasado un minuto y medio Hostias Pues han muerto todos Y solo estaba aquí compañero Y los otros son unos malditos fraggers Y mira lo que pasa Uno versus uno Y mierda para todos Bueno para ti A ver Esa es la No sé si lo está escuchando Estaba corriendo por correr Si estaba corriendo por correr O sea no entiendo Esto de correr por correr Y matar a la gente No suele ocurrir mucho Yo también te doy una cosa Mira acabo de ver a la derecha No sé Dios Dios pero esto que es Un poco flipando la verdad Un poco flipandito ahí Con la gente que se ve Y luego No sé A ver Si al final los va a matar Pero por No sé Por plasta ¿Sabes? Por pesado Cuántas veces dispara A tope Venga Puba 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 Siguiente reaccionado Estamos aquí en este caso Con DICE1 Dice mejores jugadas Fail incluido Me gusta además Que lo pongas así Entre paréntesis Crack Dice el link Es por si no puedes abrirlo Pero son lo mismo Vale perfecto compañero Creo que aquí va a prometer bastante Estamos Creo que Bueno esto es consola Pero no sé exactamente Qué plataforma Hasta que no lo vea Es No lo sé A tope Muy bien flip Tengo que decir que muy bien flip Compañero Vale muy buena esa Voy a bajar un poco el volumen Vale ahí se ha hecho creo que un 3K Un 4K Vale ahí está El NG a tope Dispara Dispara Que tu culo lo para Toma Vale Donde viene el fail Donde viene el fail Donde viene el fail Es un 4K me parece 5 segunditos 4 segundos 3 Oh que buena Muy buena DICE Ves esta me ha gustado bastante A tope 1 vs 2 vs 3 También tengo que decirte que De momento son casi todos cluches No porque veo Bueno hay un poco ahí Dispar Dispara Que tu culo lo para Madre mía que me gusta Oye No tiene uno detrás Oh que buena Dios Madre mía Vaya Vaya atrás 60 Bueno un 180 Mejor dicho 180 Vale aquí creo que viene el fail Dios la empanadera ¿No? Vamos con el siguiente Que es F.A. Albert Sanz Que dice Caramelo me gustaría Bueno no pone me gustaría Pone me fustaría Me fustaría Que si puedes saludaras A unos amigos Que ven tus videos Bicho Creeper Apple Y David Y gracias Un saludito desde México Un saludito Crack Vamos a ver que tal Dice unos creepazos Vamos a ver esos creepazos A ver como están ahora 90 Vale Sledge Por si no sabemos Cual es el operador No pone bien grande delante Pero bueno el detalle está guay La verdad que nunca se me había ocurrido y tal Es de PS4 Creo que es Vale Son todo 1 vs 4 Queremos que no sean todas las bajas Desde aquí arriba Porque entonces va a ser un poco F Vale Si ha sido buena Me ha gustado I like it this Ok Me encanta el fuego de esa isla Tú Parece que estás pegado Literalmente a la pantalla ¿Sabes? Como si estuvieras jugando así Como vamos Vale Hace el baiteito Rompe la puerta Para que miren Hacia esa posición Vale Acabo de ver a ese maestro Que está un poco en la parra Literal Típico Sí Típico player Que se asoma A donde ven los tiros O donde va el sonido Oye la trampa La he escuchado La verdad es que es un poco Madre mía Un poco F Vale Acaban de hacer un pequeño ruseito O eso parece Ah no no Que coño ruseo Si falta un minuto No estoy muy bueno Están los dos bastante destrozados Tanto él como el amigo Thatcher Sacaban al compañero Dock en la parra Sí amarillo Ha estado el último Según no ha matado al compañero Vale Ha fallado Todo el mute Si el mute no piquea Se lo llevan Pero como es un malito fragger Pues Pasa esto Ha sido un buen tiro de otras maneras Vale Estamos en café de Tujiski Está con Vigil Ve Pero no me ha puesto Que asunto se ha pegado Ahora sí Ahora sí me pone El iconito Vale Voy en Wallbang Mira todos los otros Pero como hay tan gente Tan fragger Tío What the fuck Si yo juego una partida En la que todo el rato Son así Ya acabas de jugar Te digo en serio Asumen A ver No está mal Vale En el mapa esta Desde el evento Wallbang Exacto Se me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Oye Me ha gustado Gente voy a hacer una pequeña pausa Vale Para que veáis Lo que tengo que ver Normalmente Vale Porque si Enviáis cosas guays Cosas sin más Y cosas simplemente malas Vale Aquí no voy a decir nada Literalmente De la persona que lo ha hecho Pero tío Es literalmente Un minuto cuarenta Y es por estas cosas Por las que dejé de hacer Esto reaccionando A mejores jugadas Y tal de suscriptores Porque literal Esto de que año es tío O sea Esto es fíjate Solo estaba Hasta finca O sea Luego la fase de droneo Se queda fk Vale O sea Me refiero A ver Si me enviáis algo Tío Al menos Que sea decente Que sea Sabéis En plan No que se quede aquí Toda ronda de Toda ronda de droneo Se queda fk Vale Tengo que hacer Una criba Grandísima Porque muchos son así De este estilo O son clips Realmente muy malos En plan tío Te has hecho una baja Y me vas a mandar Ese Ese clip Vale En plan tío WTF Y luego Ya ves tu paquete Porque mira luego Lo que es El típico Tóxico Jugador O sea El típico jugador Tóxico Que se coge Entonces recluta La finca no Y lleva a matarla Me parece ridiculísimo La verdad No sé Me parece un poco Estúpido Ya está Y esto es el clip No sé Me parece ridículo La verdad Es como que Ya está Se queda quieto Eh que guay Que divertido Que juego más guay No sé Me parece ridiculísimo Tío Y ya está Creo que esta va a ser De las últimas Bueno de los últimos clips Porque no sé Lo he visto Es en plan He visto ya mucho Llevo ya una buena mañanita Bien repleta de De fails De mejores jugadas Que es en plan Tío Me vas a enviar Eso en serio Pero bueno Voy a dejar esta para aquí Que están uno para cuatro Y una cosita Esto ya a nivel más Pregunta Vale Esto es Es Xbox Me voy a dejarlo así Vale Vale Si lo puedo ir pausando Eh Se suele jugar Se suele jugar Sin auriculares En consola O algo En plan Es más normal Que la gente juegue Que simplemente Escuchando desde el monitor Es que por ejemplo No entiendo Como Por ejemplo Como SKiz Porque esto ya lo he visto No entiendo Como SKiz Está viste de espaldas En plan ¿Qué está haciendo? En plan ¿Cuál está fácil? En plan ¿No está escuchando Que están detrás suyas? No sé Bastante extraño Eh tío No sé De verdad Pero bueno mi gente Vamos a quedando por aquí Este Reaccionando a jugadores de suscriptores Esto quiere decir Que para mi gusto Esta ha sido Os lo digo De los peores ¿Vale? He tardado horrores En encontrar algo decente Lo digo en serio Madre mía Me ha costado muchísimo Lo digo en serio Han sido muchísimos clips Los que he visto Normalmente literal Que veo uno Y lo reacciono Y es decente He tenido que ver Como 50 60 Y en plan Tío Es que no tiene sentido Me enviaban clips Bueno me envío Si hay gente que me envía clips Literalmente que mata a uno Se queda parado Y ya En plan Igual la gente no sabe Que esto se trata de matar Este juego No sé un poco Pero bueno mi gente Por culpa de este vídeo Me replanteo el seguir con la serie Sinceramente Porque Hostias Joder En serio Hay gente que no tiene Un propio criterio En ese sentido No sé la verdad Y luego gente que dice Fail Y me envían eso De que matan a una finca Dos minutos de vídeo Y se queda FK Minuto y medio En plan No sé No tiene sentido Pero bueno mi gente Lo he dicho No sé si seguiré con esta serie Porque Hostias Es que no hay criterio propio En ese sentido La gente me envía cada cosa En serio O sea No habéis visto nada O sea Deberíais ver Todos los fails que hay Que es en plan En serio la gente me envía esto Para que lo enseñe Como mejores jugadas Y lo he dicho El tema de los auriculares Es ya A una Es una duda en sí ¿Vale? No sé Es que igual He visto muchísimos clips Os solo les he enseñado este Porque es el más notorio Pero es que he visto muchísimos En los que literalmente Está un tío disparando detrás suya Y el tío sigue de espalda Y sigue sin moverse En plan tío Si es que Lo está escuchando ¿Qué pasa? Yo cuando dejé de jugar Yo jugaba digamos Escuchando lo de la tele Pero claro Hace tres años Cosita así Ahora no sé si los tiempos han cambiado Y sigue igual O ha mejorado O no lo sé Pero bueno Yo solamente tenía Un auricular O un casquito Y a través de él hablaba ¿Vale? Era con el que hablaba Con los compañeros Pero yo en sí Lo escuchaba por la tele O ese recuerdo ¿Vale? Obviamente sí Último más tarde Me ponía auriculares y tal Pero en ese momento no No sé Poco de fe Pero bueno Un placer Un retiro de 4000 likes Aunque dicho No creo que siga con esta serie Porque Joder En fin Un placer Y adiós Chau Chau